La historia de Caín y Abel, narrada en el Génesis, es una de las más intrigantes. Caín mata a su hermano Abel por envidia, pero surgen preguntas. ¿Cómo encuentra Caín una esposa tras ser desterrado? ¿Qué significa la marca que Dios pone sobre él? Esta historia deja muchas incógnitas abiertas. En Génesis 4.17, Caín se asienta en Nod y tiene un hijo con su mujer. ¿De dónde vino esta esposa? Hasta ese momento, solo se mencionan a Adán, Eva, Caín y Abel. Esta es una pregunta que ha generado múltiples interpretaciones a lo largo del tiempo. Una interpretación sugiere que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas, como menciona Génesis 5.4. Probablemente, Caín se casó con una de sus hermanas o sobrinas, algo común en los comienzos de la humanidad. Esto habría sido necesario para la propagación de la especie. Además, es posible que el Génesis omita detalles sobre el tiempo. Caín y Abel no serían los únicos humanos vivos durante el asesinato, pues Adán y Eva habrían tenido más descendencia con el paso del tiempo. El Génesis no necesariamente sigue un orden cronológico estricto. Otra cuestión intrigante es el silencio de Adán y Eva ante el asesinato de Abel. Nunca preguntan de dónde vendrían las personas que amenazan a Caín. Tal vez, en los relatos bíblicos antiguos, la narrativa se centra en grandes temas espirituales, dejando de lado las emociones humanas. También es posible que Adán y Eva ya comprendieran la expansión de la humanidad mediante el mandato de Dios de fructificar y multiplicarse. Tal vez sabían que había otras personas en la tierra, incluso si no se mencionan explícitamente en el relato. La marca de Caín es otro misterio. Dios promete que cualquiera que mate a Caín será castigado siete veces. Esta marca, sin embargo, no se describe explícitamente como protección. Podría representar un recordatorio del pecado de Caín y su condena a ser un errante. Algunos teólogos ven la marca como un símbolo de advertencia, señalando el distanciamiento de Dios. No protege a Caín de forma positiva, sino que garantiza que cumpla su castigo, vagando sin comunidad ni favor divino. Es una señal de juicio, no de gracia. Otro aspecto fascinante es cómo Dios se comunica directamente con humanos como Caín, Adán y Eva. A medida que la narrativa avanza, la comunicación divina se vuelve más indirecta. En los primeros tiempos, la relación con Dios era más cercana debido a la reciente creación. Dios hablaba directamente porque las acciones de estos primeros humanos tenían consecuencias enormes. Intervenía para guiar y establecer leyes. Con el tiempo, la comunicación se medió a través de profetas y sacerdotes. Reflejando la separación entre lo divino y lo humano. Caín, tras su castigo, no desaparece. Construye una ciudad y tiene descendencia, lo cual plantea una paradoja. ¿Cómo un errante maldecido se convierte en fundador de una civilización? Esto subraya que, pese al pecado, el plan de Dios sigue adelante. Al edificar una ciudad, Caín actúa como creador y destructor. Aunque su linaje lleva la marca del pecado, también puede establecer sociedades. Su historia refleja tanto las consecuencias del pecado como la creatividad humana bajo el juicio divino. Entonces, ¿quiénes eran las personas que Caín temía? Es probable que Adán y Eva tuvieran más hijos, no todos detallados en la narrativa. El relato no busca ser un registro exhaustivo, sino enfocar momentos y personajes clave en la historia de la humanidad. Algunos estudiosos ven el relato de Caín simbólicamente como un reflejo de conflictos humanos y desafíos al vivir separados de Dios. Su figura como fundador de una ciudad, incluso tras un crimen, muestra el poder humano de sobrevivir y crear. La historia de Caín y Abel es una exploración de libre albedrío, el pecado y la justicia divina. Aunque Caín se aleja de Dios y sufre una maldición, participa en la creación de una civilización. Esto nos recuerda que el plan divino avanza, aun cuando fallamos. La historia de Caín y Abel sigue siendo un misterio que fascina y provoca reflexiones profundas sobre la naturaleza humana, nuestra capacidad de redención y las complejidades de las relaciones con lo divino. En cada lectura, se revelan nuevas capas de significado. Este relato antiguo ofrece lecciones atemporales sobre las consecuencias de nuestras acciones y la persistencia de la humanidad en buscar sentido y propósito más allá de nuestros errores. Caín y Abel, a través del tiempo, nos impulsan a reflexionar sobre nosotros mismos.